Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Muchos hablan de acuerdos de paz, fin de la guerra, plebiscito, pero ¿qué es eso del plebiscito? Durante el gobierno de Rojas Pinilla en 1957, se realizó un plebiscito donde el pueblo colombiano aprobó el Pacto Bipartidista de Paz, más conocido como el Frente Nacional. En este plebiscito se aprobó el voto a las mujeres. El plebiscito es un mecanismo de consulta a los ciudadanos para aprobar o rechazar una decisión de gobierno. Usualmente el plebiscito en el caso colombiano lo llama el presidente y para ratificar, o más bien para preguntarle al pueblo si está de acuerdo con una decisión o no. En este caso se ha llamado un plebiscito para ver si las personas están de acuerdo o no con los acuerdos de paz. Hola, no, no sé cuál es, ¿qué es el plebiscito? Bueno, exactamente como tal, no. Colombia es un país democrático que cuenta con mecanismos de participación ciudadana. Algunos de ellos son Plebiscito es un pronunciamiento del pueblo colombiano en el que se apoya o rechaza una decisión del gobierno. Referendo es una herramienta que convoca a los ciudadanos a aprobar o rechazar un proyecto de ley. Asamblea Constituyente es un mecanismo que permite reformar la constitución política mediante voto popular. Pero, ¿por qué se escogió el plebiscito? Se eligió el plebiscito porque, digamos, esa fue la fórmula a la que llegaron en la mesa de conversaciones entre gobierno y FARC. Las FARC querían que se hiciera una asamblea nacional constituyente. El gobierno quería un mecanismo, digamos, que ya estuviera contemplado en la constitución. En ese sentido, uno podría decir que ganó o se llegó al consenso en que la fórmula del gobierno más adecuada era llevar a cabo el mecanismo de refrendación ciudadana, que era el plebiscito que consistía en coger todos los acuerdos o coger el texto completo del acuerdo y presentárselo a la población, a la ciudadanía y decirle usted va a aprobar o va a rechazar este acuerdo al que llegamos. ¿Por qué no los otros dos? ¿Por qué no el referendo? Porque el referendo hubiera implicado que tendríamos que hacer una pregunta por cada uno de los acuerdos a los que se llegó. Entonces hay que imaginarse la logística, había tocado que imprimir un libro con una casillita de sí o no, yo estoy de acuerdo con este hecho o este acuerdo. Es decir, yo podía estar de acuerdo con que las FARC fueran al Congreso, pero no estoy de acuerdo con que el problema de las drogas ilícitas sea considerado como un asunto de salud pública. Entonces realmente nunca íbamos a aprobar o a rechazar el acuerdo en general, sino paso a paso. Y eso realmente logísticamente y políticamente tiene unos efectos muy complicados sobre el futuro de los acuerdos. La Asamblea Nacional Constituyente, que era la opción de las FARC o su preferencia, lo que busca es cambiar todo, es decir, es crear una nueva constitución de cero y pues eso tiene muchos conflictos porque no tendríamos estabilidad institucional, crearíamos todo de nuevo y eso tiene tanto de largo como de ancho, eso puede generar muchos problemas porque podríamos cambiar cosas que hoy ya los colombianos aceptamos o podríamos inventarnos cosas que no están escritas y que pues no sabemos sus resultados. Es un riesgo muy grande. Creo que es algo de... es un proyecto que tiene el gobierno que para resarcir a... o retribuirle, no sé, a la guerrilla algo. Sí, eso es más o menos lo que sé. Plebiscito va en contra de nosotros los colombianos, ya que eso es apoyar a la subversión. El documento llamado el Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera se empieza a divulgar y si ustedes se fijan pues lo empezaron a divulgar en todas las páginas de internet, ya hay audiolibros, ya está en YouTube, ya hasta lo publicaron en inglés y en otras lenguas, incluso en lenguas indígenas, es por una orden de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional una vez recibe ya el proyecto de ley que le pasa al gobierno y al Congreso diciendo vamos a convocar un plebiscito, entonces la Corte Constitucional lo revisó, dijo esto es factible, esto es constitucional, entonces ahí dijo una de las condiciones es que usted, señor gobierno, tiene que hacerle toda la publicidad lo más extenso posible para que todos los ciudadanos se sientan y se vean informados a la hora de votar. Pues el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana, donde los ciudadanos dan a conocer su opinión frente a algún tema en específico. El plebiscito es un mecanismo de consulta que se encuentra en la Constitución. Sí, el plebiscito es una pregunta que se hace a toda la sociedad acerca de un tema específico y coyuntural para el país. El plebiscito es una forma de participación ciudadana que permite saber la opinión en general de todos sobre un tema, por ejemplo en este caso es el tema de la paz. Si gana el sí, entonces comenzaría el proceso de desarme, dejación de armas, le dicen las FARC, reincorporación y participación e implementación de los acuerdos, es decir, ya se van a empezar a concentrar en esas zonas de concentración que se han definido en el país, allí van a empezar ellos su proceso de desarme, van a dejar las armas y van a empezar su tránsito poco a poco hacia la vida civil y pues las FARC se van a ir consolidando como un movimiento político. En el caso que gane el no, pues no parece muy claro qué va a pasar. Los partidarios del no lo que han dicho es que ellos lo que buscan es una renegociación de los acuerdos. Sí, es un mecanismo de refrendación que se va a utilizar para que la sociedad en general valide los acuerdos que se dieron en La Habana. Claro, el plebiscito es un acuerdo que todos los colombianos nos vamos a poner para conseguir la paz. Casos de plebiscitos famosos a nivel mundial podemos mencionar el más reciente que fue el que se dio en Inglaterra, que fue el llamado Brexit, donde los ingleses y en general las personas de Gran Bretaña decidieron si se querían quedar en la Unión Europea o si se querían salir. Como sabemos, pues ganó el no. Es decir que el Reino Unido se va a separar de la Unión Europea y van a empezar un proceso de implementación de medidas comerciales, políticas, económicas, laborales, distintas a lo que se lleva a cabo hoy por hoy en Europa. No era necesaria una refrendación ciudadana. El presidente pudo haber tomado la decisión de firmar los acuerdos con las FARC y decir vamos a implementarlas. Pero yo creo que una de las ventajas de este proceso es que el presidente decidió que le iba a presentar los acuerdos a la ciudadanía y la ciudadanía los puede aprobar o los puede rechazar el 2 de octubre. Esto es importante y esto es relativamente novedoso para los acuerdos de paz. Uno podría mencionar que en los casos de Irlanda del Norte, de Guatemala, sí se llevaron a cabo referendos donde también se le consultó a la ciudadanía si estaban de acuerdo o no, pero no es una condición esencial para un proceso de paz que sea refrendada por parte del pueblo. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.